Cuando tengo tu cara bonita Ven hacia mí y ya no corras más Nena, dame tu cariño Solo no quiero quedarme así A tu lado camino en mi sueño Que es el sueño más dulce y más tierno Ven hacia mí y ya no corras más Ven hacia mí y ya no corras más Nena, dame tu cariño Solo no quiero quedarme así A tu lado camino en mi sueño Y es el sueño más dulce y más tierno Ven hacia mí y ya no corras más Y ya no corras más 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 Ya no corras más